El Valle de Liébana ¿Cómo se encuentra allí uno de los centros de peregrinación más importantes de toda la cristiandad? ¿Sólo superado en importancia por Roma, Jerusalén y Santiago? ¿Cómo es posible que en este recóndito lugar, en el que hoy apenas viven 6.000 almas, se redactara uno de los libros más influyentes de la cultura medieval europea? Para hallar una respuesta, debemos remontarnos 1.600 años en el tiempo, cuando Santo Toribio, futuro obispo de Astorga, viajó a Jerusalén. Allí fue nombrado sacristán de la iglesia del Santo Sepulcro. Tras ganarse el aprecio del patriarca de la Ciudad Santa, le fueron entregadas varias reliquias que trajo consigo a Hispania. De entre ellas, destacaba el Lignum Crucis, un fragmento de madera atribuido a la cruz en la que había muerto Jesucristo.